¿Qué le pareció el rendimiento de su equipo? ¿Le faltó más espíritu en cancha? ¿Y cómo se prepara para medir al Atlético Nacional? Sí, yo coincido. Coincido que fuimos un partido muy mal. El primer tiempo, peor que el segundo. El segundo teníamos un poco más, pero igual, jugamos un partido muy malo. Donde ellos nos ganaron metiendo, ganando la segunda pelota, ganando las divididas. Porque ellos casi tampoco, no tuvieron llegadas casi. Pero jugamos muy mal. Nos ganaron ellos metiendo y corriendo, nada más. Daniel Troche, de la 780M, Radio Primero de Marzo. ¿Se puede decir que fue el partido más flojo de Guaraní en el año? Sí. ¿Y si piensa que es así, influyó que algunos jugadores jugaron por primera vez juntos, especialmente en defensa? Sí, puede ser. Pero no hay que poner excusa a eso. Que fue el partido más flojo, sí. El peor partido fue, para mí. Daniel Serna, de Universo Noé 70M. ¿Le costó, sobre todo, este primer tiempo, cuando se repusieron en el partido y con los cambios? ¿Le parece que se despertaron un poco tarde para buscar el empate? Sí, pero igual. Igual, algo teníamos pensando en el partido del jueves. Habíamos hecho cinco o seis cambios por el partido del jueves. Pero igual, no hay excusa. El equipo tiene que rendir. Juegue quien juegue. No hay ninguna excusa. Jugamos muy mal. Lo entero. Jugamos muy mal, pero a veces podés jugar mal, pero no te puede faltar lo otro. Y a mí lo que más preocupado me voy hoy es que me faltó ese espíritu, esas ganas. Porque mal podés jugar, pero no nos puede faltar lo otro. Néstor Beltrán, de ABC Cardinal 730M. Atendiendo la seguidilla de partidos, claves que se vienen esta semana, ¿preocupa la falta de elaboración de juego ofensivo en la jornada de hoy? Sí, pero yo no voy tanto a eso. A veces no te sale por la cancha, por el rival. Por el rival no nos dejó jugar. Aparte, jugaban chicos que no venían jugando. Y jugaban por primera vez, de entrada. Entonces era lógico, capaz que no nos iba a faltar el juego. Pero me voy por lo otro que te dije antes. Falta de espíritu, desgana de ir a buscar. Esa intensidad con la que nos tiene acostumbrados a jugar este equipo. Y nos faltó eso. Y eso es lo que más me duele. Emilio Gaona, de Caritas 680M, punto penal. ¿Para usted cree que le faltó más actitud al equipo? Sí, es lo que vengo diciendo, sí. Agustín Benítez, Radio 1650M. ¿Se lamenta más aquella posibilidad de abrir el marcador de Valdés Chamorro en el primer tiempo, prácticamente solo frente al arco rival, y le pegó muy arriba el balón? ¿Genera más bronca que la derrota? Pero son partidos, no hay que guiarnos por una jugada. El partido tiene 90 para que hagas armes jugadas, armes ocasiones de gol. No, eso, como me dije antes, me duele más la manera que perdimos, la manera que nos faltó. Esa actitud que la que tiene acostumbrado este equipo a jugar. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Adiós, gracias a ustedes. Radio B. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las actuadoras contigo.